A ver, para los complementos de pago, ¿qué se tiene que hacer? Primero se entra a cobro de cuentas por cobrar. Ponemos el nombre de la empresa, en este caso es filtración. Y primero tenemos que escribir qué cantidad vamos a acreditar. En este caso tenemos una factura de $255 y una de $499,50. En este caso, si nosotros lo sumamos $500, más $499, perdón, si ponemos $500 más $255, da $755 pesos. Eso de manera teórica lo tendríamos que escribir en la parte superior, pero no. Tenemos que hacer así la suma, $255 más $499,99. Justo y tal como nos arroja el sistema. Entonces en este caso la cantidad de acreditar es $754,99. ¿Esto para qué? Le damos tabulador, para que quien acreditar ya salga cero. Si no tomamos estos valores con estas décimas, nos sale un centavo que tenemos que acreditar. Finalmente el pago fue con transferencia cero tres y la cantidad 754.754.99. Enter. Y aquí ponemos alguna referencia bancaria. Y listo. Su cambio cero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aquí presionar el botón de imprimir. Le damos imprimir. Si nosotros nos damos aquí el sistema. Tráete el... La hoja que se agarra. Se generó en este folio, en cuentas, en cobros de cuentas por cobrar, el folio C-17. Que es justamente de lo que acabamos de hacer. Si nosotros vamos aquí en lo físico. Dice el folio C-17. Aquí está, C-17. Entonces finalmente es el primer paso. El segundo paso entramos a recibos de pago. Le damos nuevo. Otra vez. Nombre de la empresa, filtración. Incluir por folio. Y aquí vamos a poner no el folio de la factura, sino el folio... ¿Qué acabamos de hacer? Miento. A ver. Ignoramos esto. Estamos en cuentas por cobrar. Puesto C-17. Si entramos, recibos de pago. Exactamente. Esto se generó automáticamente. Teníamos que era por un total de 754.99. 754.99. En este caso se generó automáticamente. Fue aquí en recibos de pago. Nada más se abre. Y presionamos el sobre. Y es para mandarlo automáticamente. Se acabó. Entonces, finalmente el procedimiento. Primero se entra a cuentas por cobrar. Se van jalando las facturas. Perdón. Se pone primero el importe que se va a acreditar. Seleccionamos las facturas. Y una vez que se seleccionó y nos coincide el monto de la selección de las facturas. Entonces, contra lo que hay que acreditar se guarda. Y finalmente en recibos de pago. Que en este caso lo generó. Aquí está uno de filtración. Y ya nada más es mandarlo con el sobrecito.